Una ciudad sin bicicleta está condenada al fracaso, a la obesidad, al trancón y al desespero. Quien anda en bicicleta en una ciudad como Bogotá tiene mejor calidad de vida, es más feliz. Cuando en el 2002 planteamos irnos a la Guajira en bicicleta, por supuesto nos trataron de locos y logramos superar en estos viajes mitos como Chicamocha, el pescadero lo hicimos tres veces, letras, la línea, el kilómetro 18 en Cali, viajes tan extensos como irnos hasta Ecuador, nos fuimos hasta el río Rinoco 11 días seguidos, donde no hubo día de descanso. Entonces, parte de lo que queremos transmitir es que la palabra imposible hay que usarla con mucho cuidado. A nosotros nos dicen que es imposible irse al trabajo en bicicleta, siendo que uno puede estar a cinco kilómetros del trabajo. Entonces, nos hemos dado cuenta que cuando uno quiere, cuando uno se prepara, se logran muchas cosas. He viajado, he conocido, me he conocido y me ha permitido generar proyectos que están dirigidos a mejorarle la vida a las personas, a la ciudad. Estoy seguro que quienes hoy en día han llegado a la bicicleta a raíz de todas estas iniciativas, tienen una mejor vida y estamos convencidos que este es el pasado, presente y futuro. Esto es calidad de vida. El ciclo paseo de los miércoles es una iniciativa ciudadana, nace para esta época del año en el 2006, a mediados de 2006, de manera muy espontánea, un plan de amigos. Empezamos a pedalear de noche, así como había plan de ir a cine, así como había plan de ir a comer, de trotar. No había plan de bicicleta y dijimos, armémoslo. Obviamente mucha gente dijo, este man se enloqueció. Y la vaina empezó a crecer, empezaron a llegar amigos y nos convertimos en un referente. Ya llevamos nueve años conquistando Bogotá. Esto inspiró a otras personas a armar sus propios ciclopaseos más locales. Suba, sacó su ciclopaseo, suba hacia la bici. Teusaquillo, sacó Teusaca tu bici. Bike Kennedy, Fonti Rueda, su cicla. La bicicleta cultural en el centro. ¿Por qué de tanta importancia el carro, siendo que el carro solo moviliza el 15% de los viajes, pero ocupa el 90% de la malla vial? El 60% de los vehículos llevan un solo pasajero. Ampliemos andenes, ampliemos ciclorrutas. Embellecemos Bogotá. Ver el ciclopaseo una noche, 300 personas, sin lugar a dudas, embellece, saca sonrisas.